Yo tengo un negocio y para que ese negocio florezca, a la fuerza debe entrar más dinero del que sale. La manera de que entre dinero es consiguiendo clientes. El cliente nos busca y firma un contrato. Nosotros actuamos y cobramos. Este último detalle es el más importante. Es el que mantiene la fotocopiadora encendida.